Música Se dice que San Valentín es el santo patrono de los enamorados, pero es mucho más que eso. Su memoria litúrgica la celebramos el 14 de febrero, fecha en la que murió mártir por órdenes del emperador Aureliano en el año 269. Una antigua tradición refiere que este santo fue un sacerdote de la antigua Roma que arriesgaba su vida para casar a las parejas durante la persecución romana contra los cristianos. Los jóvenes creyentes, decididos a vivir juntos y a formar una familia, acudían a él para recibir el sacramento. Finalmente fue descubierto por la autoridad pagana y hecho prisionero. Durante su cautiverio evangelizó a Julia, la hija del carcelero, una chica ciega a quien le obtuvo de Dios el milagro de recuperar la vista. Algunas crónicas refieren que su martirio consistió en ser golpeado duramente con garrotes y que luego fue decapitado por un milite romano de nombre Furius Placidus. Aunque varios datos históricos acerca de San Valentín se han perdido con los años, es cierto que el Papa Julio I edificó una iglesia dedicada a su memoria cerca del Ponte Mole, que originalmente dio nombre a una importante puerta de acceso a la ciudad, la que hoy se conoce como Porta del Pópolo, pero que originalmente se llamaba Porta Valentín. Una parte de sus restos reliquias se encuentran en la iglesia de Santa Pracede en Roma, a una cuadra de la Basílica de Santa María la Mayor, y la otra parte en la Basílica de San Valentín en la ciudad de Terni, a la que suelen acudir las parejas que quieren casarse para encomendar su boda a este santo. Su memoria litúrgica, el 14 de febrero, la estableció el Papa Gelasio I en el año 498, y luego fue suprimida en 1969 durante el Concilio Vaticano II. Su iconografía lo presenta con vestimenta de obispo, y es venerado como el santo patrono que alivia los dolores de cabeza, la epilepsia, los desmayos, y que logra obtener una buena y santa boda. Su iconografía lo presenta con vestimenta de obispo, y que logra obtener una buena y santa boda.